Está buscando reemplazar los speakers que tiene. Quiere escuchar música en la piscina, quiere escuchar música en la playa y está buscando qué tipo de speakers va a comprar, qué tipo de bocina Bluetooth va a comprar. Hoy les traigo una opción, esta de Megaboom. Esta bocina yo la vi en la tienda y me llamó mucho la atención porque una de las cosas que me gustó es que es waterproof y no sé si pueden ver bien la información aquí. Tiene 360 grados de speaker para la música. Es waterproof IPX7. Tiene buena batería y tiene hasta 100 pies de alcance con el Bluetooth. Ustedes saben que hay muchos speakers que cuando uno camina un poquitico o uno se aleja un poco, pues se desconecta la música. Este tiene hasta 100 pies de distancia para poderse conectar. Se conecta con los teléfonos, con el iPad, con la computadora. Y si quiere tener más información, puede buscarlo en internet como la compañía se llama ultimateears.com. Aquí está. De todas maneras, yo se los voy a poner en la información de abajo. Debajo del video. Es un speaker buenísimo. Porque este speaker, como es waterproof, como es a prueba de agua, lo puede tener, si está por ejemplo en la piscina, lo puede tener cerca de usted en la piscina. Lo puede tener ahí cerca de usted. No importa que se moje porque está protegido para el agua. Ok, es waterproof. Así que no tiene que salir de la piscina para bajar el volumen, para subir el volumen, porque quizás usted está en la piscina relajándose, lo llama por teléfono y usted puede usar su teléfono en la piscina, pero tiene que salir para bajar el volumen al speaker. Pues con este no es necesario porque lo va a tener a su alcance. Así que vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo a ver qué tiene adentro. Vamos a abrirlo a ver qué tiene adentro. Vamos a abrirlo a ver qué tiene adentro. Safety first. Así que... Wow. Ok. Esta es la compañía. Y así se llama. Ellos tienen diferentes, pero yo decidí coger el más grande de acuerdo a mi tamaño. No tiene nada que ver. Ok. Yo decidí comprar este que es el más grande que tienen ellos y lo primero que veo cuando quitamos este cartón es esta caja que tiene grabado aquí el nombre. U-E-U-E. U-E-U-E. Que es Ultimate Ears. Es una caja plástica bastante fuerte. Y... Vamos a abrirla. Yo sentía algo que eso no, eh. Wow. Wow. This is so nice. Está bien bonito. Bueno, aquí lo tienen. Aquí lo tienen cerca. Miren qué botonzazos tiene aquí. Para subir, para bajar el volumen. Ok. Bien grandes. Miren, para esto. Casi dos pulgadas en cada botón. Aquí tiene las conexiones para encenderlo, apagarlo. Para conectarse al Bluetooth. Ok. Este de aquí. Y aquí tiene las conexiones de abajo. Viene con este sistema de seguridad para sellar las conexiones. Es decir, que si usted lo está cargando no es bueno que lo tenga cerca del agua. Espere que se cargue y después lo usa. Es un sistema de rosca. Ok. Lo quitamos acá. Y tenemos aquí protegido con esta goma que se retiran las conexiones. Ok. Aquí está la conexión USB. Y aquí está la otra conexión. Ok. Así que una vez que lo tenga ya cargado pues lo importante es que vuelva a poner su gomita para protegerlo del agua y lo vuelva a sellar. Todo esto va a evitar que se te vaya a perder alguna de estas piezas y después no puedas ponerlo en el agua. Ok. O cerca del agua. Yo no sugiero que lo sumerjan en el agua. Esto no es para sumergirlo. Waterproof. Se puede mojar pero iba a estar protegido pero no para sumergirlo. ¿Qué más viene dentro de esta caja? Necesito ayuda aquí. Ok. Aquí viene esta cajita. Ok. O este es el conector para la corriente. No veo ningún cable por acá. Solamente viene aquí y vienen también las instrucciones acá. Ok. Aquí vienen las instrucciones en este papelito chiquitito aquí. Instrucciones que generalmente nadie usa. Usa USA. Ok. Este es el cargador USB. Tiene unos colores bien bonitos. No sé por qué lo hicieron tan grande. Pueden haberlo hecho un poquitico más chiquito como el del iPhone. No sé por qué es tan grande. Y lo más posible es que puedan usar también el conector del iPhone. Es decir, si este se daña pues es un USB. Es un convertidor USB. Así que fácilmente pueden usar el del iPhone. Ok. Para cargarlo. Pero no tiene por qué dañarse. Está bien bonito. Ahí tienen las iniciales de la compañía. Y vamos a ver qué más viene dentro de la caja. Aquí adentro más nada. Pero aquí veo una señal de corriente. Eso me está indicando que ahí hay algo. Así que vamos a abrirla. Ajá. Miren. Se abre aquí. Miren qué bonito. Y ahí está el cable USB. Ok. Aquí está el cable USB. De este estilo aplastado. Vamos a retirar la caja porque creo que aquí en la caja no hay más nada. En esta caja yo sugiero no botarla. Guárdenla porque si lo quieren transportar a algún lugar quieren llevarlo a la playa o lo quieren transportar a algún lugar o después deciden venderlo es un buen lugar para proteger el speaker. Una cajita plástica bastante dura y tiene sus agarraderas aquí. Así que sugiero no botarla. Bueno. Vamos a volver a abrir esta caja y aquí está la conexión USB. Ok. Para conectar a la corriente. Y este es el modelo para Estados Unidos. Me imagino que en Europa tendrán otro tipo de conexión si no pueden usar un adaptador. Vamos a volver a abrir aquí y vamos a quitar la cuchilla de acá porque está quitando la tensión. Tú estabas mirando la cuchilla. Mira. Vamos a retirar la goma y aquí está la conexión USB para cargar tu bocina. No sé el tiempo que tiene de carga todavía. Qué tiempo va a necesitar para cargarse completamente pero no creo que sea mucho. Una vez que ya está cargado retiras el cable. Recuerda poner siempre de vuelta el protector con su rosca para que no se te vaya a perder y ya debe estar listo para funcionar. ¿Cómo funciona? Apretando este primer botón acá para encenderlo. Qué bonito suena. Y ahora wow y ahora vamos a conectarlo con este otro botón. Como ya yo hice este tutorial anteriormente ya viene parece que conectado a mi teléfono. ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? ¿Se robaron mi teléfono? ¡Eh! Ok Bueno aquí está el speaker de Mega Boom y si ustedes me preguntan si yo recomiendo este speaker yo tengo que decirles a ustedes que sí. Lo recomiendo. Es un tremendo speaker para poderlo utilizar tanto en interior como en exteriores. Así que aquí está.